Hola, ¿qué tal? Vamos con la receta de hoy. Hoy voy a hacer una receta que ha sido una sugerencia de Paqui Pina, una paisana que vive muy lejos y está deseando venir la pobre. Un beso para ti, Paqui. Bueno, pues es un pan sin gluten con harina de almendras. Ya hemos hecho alguna receta con harina de almendras. Esta es un poco distinta. Voy a deciros los ingredientes y vamos a ello. Tengo el horno encendido a 170 grados arriba y abajo. Lo vamos a tener unos 50 minutos. Luego os lo digo exacto, pero vamos, más o menos. Bueno, mirad. Aquí tengo, esto es para la decoración y ahora os lo digo. Aquí tengo 150 gramos de harina de almendra o almendra molida y lo voy a hacer en la Thermomix. Lo voy a ir echando porque evidentemente esta receta se puede hacer a mano, pero la que me han pasado a mí era en Thermomix. Yo la voy a hacer en la Thermomix, que ya digo que no cuesta nada. Es ir mezclando los ingredientes, pero bueno. Esto es psyllium. ¿Qué es esto que tengo aquí? Esto viene de un, es un aglutinante. Cuando se hacen las recetas sin gluten, pues se necesita algo que lo aglutine, que lo haga más esponjoso. Entonces esto es de, viene de no sé qué país, de un país oriental o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente ahora. Y aquí hay unos 40 gramos. Esto lo podéis comprar, creo que ya está en algunos supermercados. Yo aquí no lo encuentro, pero en las herboristerías sí. O sea que lo podéis comprar en herboristería o ya digo, o por internet. 40 gramos. Vamos a ir poniendo primero todos los secos. Una cucharadica pequeña de sal. Esta es rosa porque es del Himalaya, pero vamos, sal. Dos cucharadicas de polvos de hornear. Y vamos a mezclar todo esto un poco. Todos los secos. Vamos. Vale. Y ahora, por el bocal, vamos a ponerle dos cucharadicas pequeñas de vinario de manzana. Y tres claras de huevo. Le voy a ir dando a la vez. Y voy a ponerle, a por agua que tengo hirviendo. Mirad, aquí tengo 225 mililitros de agua hirviendo. Y la vamos a ir echando por el bocal. Poco a poco. Hasta que se nos haga una pasta. En total, unos 40 segundos al 3,5. Si lo hacéis, se la termonese. Todo lo he hecho al 3,5, ¿vale? Lo de mezclar los sólidos, pues, o sea, los secos, pues nada, unos segundos al 3 o al 3,5. Oye, le acabo de poner la goma nueva y va de fuerte que para aquí la tapadera. Bueno, esto parece que le falta un poco de movimiento. Voy a darle un poco más. Se me ha quedado ahí. Así es como venía la receta, pero voy a darle un poco más. A ver ahora. Ahora sí. Venga, pues aquí lo que tengo son unas semillas de todo, un poco, pipas de calabaza, pipas de girasol, sésamo y aquí tengo un poco de queso mozzarella rallado. Lo que queráis ponerle. Yo le voy a poner de las dos cosas. Vamos a ponerlo aquí y quema un poquito. Como he echado el agua hirviendo, quema un poco. Voy a sacarlo, que se vaya enfriando. Y ahora hacemos los panes. Ya está pitando el horno, que ya está caliente. Es muy pesado mi horno. Tiene buena pinta de que vaya a salir hueco. Yo esto no venía en la receta, pero yo voy a utilizar un poco de aceite para ponerme las manos. Voy a poner un poco de aceite porque además no le vendrá mal el aceite tampoco. Pues se nota mucho cuando utilizas el psyllium, que le da otro, no sé, como una masa más más elástica, que es lo que se pretende. Haremos otros panes también con goma sántica, que también es para sustituir el gluten. Cuando se hacen recetas sin gluten, pues hay que ingeniarse hacerlas con otras cosas. Lo veis, esta masa, en caso de que no hubiéramos puesto eso, sería, se rompería. Esta tiene elasticidad. Se nota. Nada más. No sé si lo oí, pero es Lucas. Detrás de la puerta ni quiere que le abra. Se va a esperar un poco. A ver, ahora lo vamos a chafar porque se va a poner hueco cuando esté en el horno por el polvo de hornear que le hemos puesto. Entonces vamos a chafarlo un poco. No sé por qué cuando hago alguna cosa de esta vez sale cinco siempre, ¿no? Nunca me sale seis o cuatro. Siempre hago cinco. Debe de ser mi número. Esto también os puede servir de pan de hamburguesas. No sé si habéis probado ya los... estos que llevan el agujerico en el medio, que nunca me acuerdo como se llama, los bagel, bagel. No sé cómo se dice. Nunca lo sé. Pues están buenísimos también, ¿eh? Muy buenos. Venga, pues voy a ponerle las semillas a dos, por ejemplo, o a tres. Y el queso a dos. No sé yo si se va a pegar. Como no le hemos puesto nada de huevo ni nada, con el aceite a lo mejor se pega un poco más. Vale. Pues nos vamos al horno. Ya os he dicho, ciento setenta, calor arriba y abajo. Y lo vamos a poner en la aleja, en la de abajo, no abajo del todo, pero... pero no en el centro, un poco más abajo. ¿Vale? Ahora volvemos. Madre mía, madre mía. Alucinada estoy. Madre mía. No me esperaba yo esto, ¿eh? De verdad. Este se me ha chafado un poco. La culpa ha sido mía porque ha abierto el horno antes de tiempo. Hay que dejarlo enfriar dentro del horno. Han sido exactamente cincuenta minutos a ciento setenta. Más bien abajo porque, ya lo veis, no están... no. Se pone así de este color por la almendra, que coge un color tostado. Pero vamos, están perfectos. Voy a abrirlo porque yo estoy alucinando con este pan. Mirad. Mirad qué cosa por dentro. Me lo voy a comer ahora mismo con jamón. Mirad qué pan. Es alucinante. Alucinante. Bueno, tiene una pinta espectacular. Mirad cómo está por fuera de blando, de blandico. Recupera. Que esto es gracias al psyllium, que ya os lo he dicho, que es... es oriental. Es una planta oriental. Que antes no lo sabía cierto. Bueno. Bueno, bueno. Me voy a comer este ahora mismo con un poco de jamón y tomate. Y mirad de postre... lo que tengo. Calabaza asada. Buenísima. Sin nada. No le he puesto azúcar, por supuesto, ni nada. Pero está súper dulce. Muy buena. Así que nada, ya sabéis... Os lo recomiendo. Pero vamos, encarecidamente. Así que nada, hasta la próxima y un besico a todos. Adiós. Adiós.